¿Qué pasa con el dolor de muela? 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 Es olor mentolado. Sí, yo sabía cómo se llamaba. Si locaína. Pero clavo de olor creo que es eso. O acaroína, no me acuerdo qué es. Puede ser lo mismo. Según lo que le echan en la boca. Bueno, pero todo ese olor... Y ya me predispongo mal, lo veo. Y eso que... Voy a una dentista... Creosota. ¿Creosota se llama? Sí, Creosota. Ah, mire usted. Bueno, eso me da temor. Bueno... Ya alucino el olor, aunque no esté la fuente. Claro. Yo tengo un dentista que es genial, y se lo puedo recomendar. El doctor Feldman. Sí. Pone música. No me diga. A mí me da más miedo la música. Música clásica a todo volumen. Parará, tarará, tarará, ta, tarará, tarará... ...tarará, tarará, 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 tarará... Pero le da un tono dramático eso. Y uno no se va dando cuenta. Ahí está. Perfecto. Acomódese tranquilo Bartón acá del sillo. Chamamé, poné a... uncontrollador. no, no puede ser está uno con la manguera esa que le va aspirando toda la saliva y que se la dejan a un amigo se la pusieron al máximo y el dentista se fue se fue a hablar por teléfono y lo dejó solo y se le metió para adentro y claro, la tragó por ahí con la boca abierta la aspiró todo que le empezó a aspirar acá entre nosotros los órganos no señor una lipoaspiración que le sacaba todo para afuera el tipo quería gritar no podía y no con la manguera ahí y empezó a aplaudir y que, ¿acudieron a su rescate? no, no bueno, entonces es una tragedia fue una tragedia prácticamente bueno, señor eso se le falta porque es muy fuerte como aspiran sí tengo entendido que es para la boca para que no se le junte saliva y... vos no tengas problema que yo soy especialista en un caso como el tuyo pero aquí... ¿quién es usted? ¿el doctor Felma? sí, soy el doctor Felma ¿qué tal? ¿qué tal doctor? ¿qué tal? bien, muy bien doctor, yo tengo un gran amigo que es dentista y es el dentista oficial de este programa el doctor Barragán ¿usted lo conoce? ah, sí, es una eminencia para mí uno de los mejores no es un criminal el doctor Barragán no, no, no debo decir que profesionalmente es uno de los grandes pioneros de muchas de las técnicas claro, porque aquí nosotros a algunos les hace ruido por no decir otra cosa me da no sé qué utilizar ese modito en el mejor de los casos les hace ruido les hace ruido que él atienda desnudo claro no sabía ese detalle yo en el caso mío uso este del antarceleste no, sí, lo vemos que la verdad es que qué lindo una bucha celeste y el del antar haciendo juego parece la Lorencita lo importante es estar bien cómodos así que bueno cada uno tendrá su técnica no me parece tan mal que claro bueno, no, pero como yo le digo yo tengo mucho miedo estoy nervioso por eso me acompaña mi amigo claro bueno, acá no mira vos pensando de esta manera ¿puedo guardar el revólver? sí claro acá no no vas a sentir nada apenas un pinchazo al comienzo pinchazo dijo dijo pinchazo no, doctor saco el revólver otra vez no, ¿cómo pinchazo? yo oigo a la espalda del señor hace 20 años hasta que te va tomando no voy a permitir que lo pinche nadie no, no por más que le ponga la sinfonía 40 señor que te la saquen a vos la muera no, no yo también tengo miedo bueno me distinto el doctor Barragán que él te empieza a acariciar te cuenta una historia te cuenta resulta que había una vez un príncipe qué sé yo y se hizo amigo de una golondrina y te contaba el príncipe feliz bueno, pero y cuando él decía golondrina golondrinita ¿puedo pedirte un último favor? y la golondrina decía no puedo mis compañeras ya están volando rumbo al reino de Persia qué sé yo y ahí cuando estaba se hizo venido ¡FRAAAA! no, no qué bruto señor se sacaba la muera de golpe el doctor Barragán no, pero bueno no, no yo tengo los últimos implementos traidos de Estados Unidos y tengo la técnica de poner música para que no se escuchen los ruidos de los aparatos bueno, sí pero entonces ahí está música clásica a todo volumen pero si yo le quiero decir algo no se me escucha con la música si, abra la boca por favor no, no me entiende me duele faltan algunas piezas dentarias en principio me faltan las siete siete muelas sí no, no ¿quién las tiene? perdón que me meta como barrapalda pero yo por curiosidad científica porque yo estoy estudiando también otra cosa estoy estudiando sí farmacia estoy estudiando ah, qué bien pero usted la tiene numerada todas las muelas son treinta y tres la numera usted o ya viene numerada por el Estado ya vienen ¿cómo es eso? cada país tiene su numeración no, no, señor porque usted por ahí va a Rusia yo ahora voy a ir al Mundial sí ah, sí yo no me voy a perder el Mundial menos mal que se clasificó Argentina acá entre nosotros sí, claro, menos mal bueno, no importa y por ahí me duele la muela voy al dentista le digo me duele la siete y en Rusia tienen otra numeración no, no, no la numeración los impare arriba y los para abajo ponele ¿cómo es la numeración? la numeración son treinta y tres muelas o treinta y cuatro según en Rusia sí tiene la muela de juicio no, claro ah, pero hay más de una muela de juicio a veces le sale más de una sí, ahí puede llegar a ser dos o cuatro bueno, y entonces dos arriba, dos abajo claro, no es tan fácil según la mandíbula lo grande que sea todos los dientes que puedan hay gente que tiene esa gente progenasta entra un montón de dientes la mandíbula grande así que tiene más afuera la mandíbula de abajo que la de arriba abajo tiene como 60 dientes no, señor no, tengo entendido doctor Pelman que a veces hay malformaciones con dos hileras de dientes sí por si acaso son gente muy precavida que para que no se le escape ningún alimento si no se la dan con la fila de adelante la agarran la fila de atrás ahí no pasa nada diga señor no señor esto es por un problema genético muchas veces sale si es cierto una doble dentadura una doble y ahí la extirpa es muy doloroso no, si la extirpa toda una madera como los tiburones veo que los tiburones se le estirpan hay dentista de tiburones para que no, no hay dentista de tiburones digo tienen dos o tres filas de dientes hay distintas técnicas así que bueno hasta la semana que viene pero como la semana que viene si no no me suena antes de pedir hora conviene que visites la clínica dental para echarle un vistazo y puedes pedirle a la recepcionista que te presente al odontólogo claro claro esa que viene variado de sangre esa que viene desnudo ahí viene disculpe si no le doy la mano si ya estás listo para pedir hora bueno, pedila mejor por la mañana ¿por qué? ¿por qué? así tendrás menos tiempo para echarte atrás claro, claro ¿qué quiere decir echarse atrás? no, que cuantas más el tipo que es ansioso fóbico miedoso tiene más horas para pensar fatalidades pero quizás no duerme tampoco claro por la mañana no duerme piensa que la tecnología ha mejorado mucho ah, sí, sí dice la mayoría de las prácticas ya no causan dolor sí, sí y la cantidad de anestesia que se puede poner yo pongo hasta cuatro, cinco, seis gerintas enteras de anestesia doctor Barragán igual dicho así él te queda la cara dormida no, no fue este duerme la noche anterior pero yo tengo que ir a trabajar el duerme la cara está bien a veces molesta la semana después de la extracción que seguís con la cara dormida a mí una vez una vez me agarraron una trompada y yo no me di cuenta bueno, hay que aprovechar por favor, señor hay que aprovechar a pelear sí, claro después de las extracciones del doctor Barragán el único problema es, bueno que no tiene la misma movilidad con la boca y con la lengua no, no usted queda yo le pido si va a tomar sopa por ejemplo eh, difícil usted sale con su novia a tomar sopa a mí me pasó formada en una especie de sonrisa de boca abierta y no se mueve no, y aparte no le siente el gusto nada usted, el aparato succionador no le funciona usted quiere chupar y no puede no, nada ¿sabe lo que es? querer chupar y no poder es durísimo y además empieza a hablar y decir como una cosa que a veces no se puede volver algunas personas tienen miedo de estar atados a una silla y dices ¿por qué no practicas en tu casa? ¿qué cosa? mira que voy a practicar cada cosa claro, por ahí te da impresión te haces atar a una silla a un sillón por un amigo tu pareja el vecino ¿por qué? a veces lo atan siempre te atan pero ¿cómo lo atan? a mí siempre me atan pero ¿cómo lo atan? me atan con cintas coches como un secuestrador lo tiene para que yo no levante la mano y trate de detenerlo porque muchos le agarran la mano con el torno al dentista pero es peor es peor eso porque por ahí agarra una buena de al lado y es peor y te la saca claro ¿cómo vas a forcijar con el torno en la mano? claro bien atado vos formás que no te amordazas a mí me explicó el doctor Barragán no lo amordazo porque imagínese después como abre la boca si fuera otra clase de extracción no pero usted está atado semi acostado con una aspiradora en la boca y la rodilla del dentista encima claro porque el doctor Barragán se te sienta encima al revés bueno que lo monta lo monta de alguna manera pero de frente y bueno porque hay que hacer palanca para allí hay que hacer una extracción claro hay distintas técnicas ahora está muy de moda que te agarren de atrás no pero ¿cómo? ¿cómo? porque el tipo no lo ves entonces no hay tanta impresión si pero él tampoco ve entonces así de golpe sentís que hace una toma con una mano y con la otra aparece una mano peluda y con la pinza y ya te la saca no pero cuidado que el doctor Barragán tiene un aparato en el sillón que te saca la foto en el momento que te está sacando ¿y para qué? está haciendo la extracción poner la cara parece una perversión los ojos entraviados pero directamente para mí me parece una perversión ¿para qué? la sube a Instagram y te la da para que te la guardes ¿pero para qué la quiero? tiene una foto no lo que yo doy si el paciente quiere yo no tengo ningún problema si no lo tiro es la pieza dentaria ah sí yo se la pido bueno sí yo se la pido ¿no? ¿qué? ¿te vas a quedar vos con la...? si la tiro ¿y para qué la quiere? ¿cómo para qué la quiero? se la lleva y que la guarda ¿en dónde la guarda? la guardo la guardo en una cajita el día de mañana viene mi novia y viene una ay qué feo una charla confidencial mira te voy a mostrar y le muestro empieza a mostrarle cosas no ¿cómo no? este es un juguete mío cuando era chico le faltan los ojos y estos son mis dientes este me lo saqué la semana pasada pero no por favor yo no lo estómago ¿y esto qué mi amor? no no eso no no toques no hay personas que quieren entonces bueno la quieren conservar incluso hay algunos que se han hecho un colgante con una muela con un diente a mí sabe lo que me gusta que da un aire de agresividad masculina sí que siempre viene bien un diente de oro bueno para sonreír una funda de oro una funda de oro las hago fundas a lo que quieran no tiene que ser todo el diente con la funda ya es suficiente nadie va a venir a tocárselo el diente a ver si de funda o qué incluso gente por ejemplo que tiene los dientes muy amarillos o marrones por el tabaco yo le hago todas fundas blancas y le pongo a cada diente una funda y le quedan los dientes blancos ¿diente por diente de una funda? sí claro como si fuera una almohada y no se sale eso ¿a usted le da asco que le metan una cuchara en la boca o eso que le mete no sé que le mete el dentista el espejito el espejo usted se tiene que entrenar por ejemplo una semana antes de ir al dentista sí se mete una cuchara en la boca y la deja ahí a ver cuánto aguanta cada vez va aguantando más después se puede poner ya cosas más grandes esto no una linterna no una linterna un abridor de chacacorchos pero es mucho eso lo que yo siempre digo cuando hago abrir la boca de un paciente es que no haga mucha fuerza después le duelen las mandíbulas claro tiene que ser la boca muerta bueno pero es difícil que le cuelgue la boca como si estuviera muerta desencajada no que haga fuerza es difícil doctor porque uno en general la tiene viva no muerta un truco más para superar el miedo al dentista llévate un amigo no le digo a tu pareja o a un familiar y a él no le importará o si no bueno el doctor tiene música sí pero si usted va a un dentista que no tiene música para conversar los tres claro bueno listo sí qué le parece si vemos lo que dicen los oyentes porque este es un es un tema casi podríamos hacer una consigna con el nuevo formato ¿no? sí cómo te fue la peor experiencia con un dentista con un dentista claro